Señadas y señores, estamos con Santiago Ciela, el indiscutible campeón del torneo de Acapulco en la sexta categoría. Acaba de ganar su zona los tres partidos 6-1. Impresionante actuación, Santiago. Contanos cómo lo viviste en la cancha. Bien, un poquito de calor, estaba complicado el clima. Pero bueno, con garra sacamos adelante. Me tocaron tres rivales, diez puntos, la verdad. Buena gente, todo. Así que, nada, pudimos llegar a la victoria por suerte. Muy bien, ¿a quién va dedicado este trofeo? A mi madre, que acaba de dar delante del COVID. Estuvo una semanita media complicada, pero bueno, por suerte va para ella. Muy bien, Santiago, soy la campeona de Acapulco sexta nuevamente. Felicitaciones.